Bueno, alto, 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 alto Que la población está enfrente Empezá a desplegarse, afaga moto A los árboles, a los árboles Tranquilo, ya no conducimos más Venga, venga Montor una línea ahí defensiva, en los árboles Yo voy a hablar con el comandante Pongan a todos sus hombres en hablar normal Como mucho usted grita hasta cuando empecemos el combate Si no, todos en susurrar casi Nosotros estamos en esa posición y estamos casi a 100 metros de lo que es esto Lo que quiero investigar es Cómo está el control acá y si yo veo esta como una estructura Creo, así que O aquí también, mira, tenemos una estructura por aquí Así que Lo que vamos a hacer es que verde Cuando hagamos el reconocimiento, veamos qué hay acá Se lo vamos a informar Así sabe con qué se va a encontrar de frente Y... Y después rojo, vamos a mandar a rojo por aquí Rojo, cuando va a cruzar todo lo que es esto Hasta llegar acá, a este camino ¿Entiendes? Sí En este camino va a separar a alguno de sus hombres aquí Y a alguno de sus hombres para investigar esto Azul por otro lado va a ir directo a esto Va a ser lo que es una línea defensiva de lo que es acá Una línea de tiradores, lo que quiera, lo que vea posible Y yo me voy ahora con ustedes para ver lo que hay Cuando hagamos el reconocimiento yo me vuelvo, le aviso al verde Y empezamos el ataque cuando el blindado se acerque Me acuerdo El motorizado, mejor dicho Por nada, primero investigo y luego volvemos al ataque Perfecto Te refieres al saltar o el... Gato, ¿dónde andas? Vete pa' acá Se supone que tienes que estar en comunes O de movimiento Gato llega A ver, en el mapa de Mark and Roll lo que vamos a hacer Primero vamos a seguir esa línea Y cuando lleguemos al caminito La unidad de Díaz, que es el que dirige el binomio Explorará la casa que tiene la interrogación Si no hay problema se regrupará con nosotros en el primer punto En el que estábamos antes Que le estaremos esperando Gato y yo Si hay problema que avise Bueno, los disparos nos dirán que hay problema Así que queremos ayudaros Si no hay disparo, volvéis Y luego ya preparamos el ataque Al control Así que... Arro, vas abriendo camino Eso es bueno, así que... Hay un enemigo en 200 590 Hay gente en las casas, ¿eh? Sí, eso es lo que voy a decir Hay uno en la ventana Vengo de Radio Operador Informo de que hay minas a nuestra izquierda Y es posible que entre la barricada y nosotros También hay una división O un pelotón de franceses en la casa A la que nos estamos acercando rojo Dicho esto, vuelvo Ya más, cuidado con las minas Adiós Mucho juego Listo, le voy a mandar a la unidad de motorizada aquí Ahora se es como una mina Ahora se es como una mina Cualquier enemigo que ustedes vean Empiezan a batirlo También Y ahí ya empiezan a dar apuesto Para batir lo que es el control Visto Visto La roja también va a ayudar al control Cuando empiece a entrar por aquí De acuerdo ¿Qué te han dicho? Que muy bien Que no olvidemos de la patrulla esa Ah, no, no me han dicho nada de eso Me han dicho que ok Vale Pues Si está patrulla no Si está patrulla no me interesa de momento Así que Eh, Día Vente para acá Ah, si están aquí Sobrepásame E intenta buscar una posición En la que tengas En visual Donde estoy apuntando yo Que hay tres tíos No va a hacer mucho más Si no es necesario Arro, arro En visual A la derecha de la caza Visto uno Telo en la mira Tranquilo Si vas a salir por el camino Día Ten cuidado Que te van a descubrir Bueno, tener la mira Por si lo descubren Empezamos a reventar Pues yo si los tengo De donde estoy yo Los puedes ver conmigo Ah, es visual Es visual Vale Se nos va a irse encima, eh O retrocedemos o disparamos Y no quiero disparar Gato Vamos para atrás Vamos para atrás Que nos van a descubrir Día, para atrás, para atrás Un poquito rápido Un poquito rápido Que nos van a descubrir Aquí, aquí Podemos quedarnos aquí, creo Aquí no hay mesa Estamos Vale ¿Tú tienes base trinchera? Gato Que le he zapado No Vale Equipment Me acuerdo Están pasando Ah, sí, sí, tengo Sí, tengo Sí, tengo Pues si puede Un equip medio La pequeña La grande La pequeñita Pequeñita Una mínima cobertura No vale Sí Se escucha un vehículo No sé si es nuestro andando Vamos avanzando Vamos avanzando Poquito a poco Buscad la patrulla esa Eliminamos luego Los de la derecha ¿Podemos disparar? Sí, sí Si veis en francés A batirlo Pero de aquí están muertas Patrulla en la carretera muerta Los de la barricada Están a batir Vale Y los de la izquierda ¿Cómo están? Los que iban por el camino Hola Los del camino siguen vivos Allí, allí ¿Has visto muertes aquí? Ah, sí Está muy loco Vale Hay que moverse Hay que moverse Hay que ir por ellos Ahora mismo ¿Eso qué coño es? No cae el blanco, eh No Vale, prepara el comodador Nos movemos de aquí Ya hemos partido más tiempo Hay una metralla ahora Montada a la izquierda ¿Qué quiere el humano? 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 Posible una metralla ahora Montada en 270 Whisky ¿270? Sí, 12 Dos 70 Pero detrás de los seguintes ¿Qué quiere el humano? Vale, prepárense Se veían raros Vamos a buscar a rojo Amarillo Nosotros vamos a saltar A la izquierda Vamos, vamos, vamos A las casas Buscad una cobertura buena Mira, aquí hay algo Para cubrirse ¿Ves movimiento en el búnker? Uy, cómo ha zonado eso Nos dispara Hay que seguir aquí Estamos muy descubiertos Busca una cobertura A la barricada Lo que sea Lo que sea Mira, aquí está el vehículo de apoyo No, vamos Vamos, un niño Aquí hay un campo Gato, ¿cómo estás? Bien, mándame en el brazo Estoy guay Vale El campamento está al fondo Entramos por aquí Por la izquierda Yo he visto ante uno ahí Y he batido Un francés Dime que no te han dado Vale, a la caza A la caza Que eso es nuestra Me he disparado Vale, vale, vale Cuidado, minas delante No me jodas ¿Minas aquí? Sí, sí, sí Minas Bueno, pues no No nos salimos de la caza, ¿no? Cuidado con minas en la carretera Pues habría que informar a los otros Pues... Los gritamos Vale Pues ponerse en grita a todos Para informar de las minas Cuando veáis el vehículo acercarse Recargando Uy Qué maravilla Todos abatidos Vale Hay aquí como un centro de comunicaciones Sí, sí, es nuestro objetivo 3-2-0 Vamos bajando Poquito a poco Y salimos de aquí Gato Guíanos por las minas Que tenemos que ir al puesto de comunicaciones Que estáis enfrente Vamos a salir por detrás Vale Tranquilos Mantenedme aquí hasta que estéis Listo, podemos avanzar Pues salimos por detrás Lico, cuidado que hay minas Que hay minas Que hay minas Tened mucho cuidado, ¿eh? Con el vehículo Necesito ya azul, tío ¿Dónde están los azules? No tenemos médicos No, lo tienen las cuadras azul Por seguridad Solo hay uno Tiro el muro de madera de la derecha Vale, cuando estemos saltamos Han abatido al comandante Mantén aquí Sáquelo de ahí Que hay enemigo al fondo Vale Uy, comandante, que buena Light, te necesito Tengo un preferido En aquella esquina Y cuidado que hay minas, ¿eh? Me han comunicado que hay minas Voy a procesar con mi cabeza Ya vengo Vale Vuelvo con los míos Los franceses están contraatacando Por aquí Por donde hemos venido nosotros Y allí al fondo hay un médico Si lo veis viable Nos retiramos para el médico No, yo estoy estabilizado ya Entonces veis que podemos seguir avanzando No, voy a ayudar a día A día Vale, vale Voy a intentar avanzar a la casa No, no, no te vayas solo No te vayas solo Que nos están atacando Por el exterior de la población Vale, nuestro objetivo Meternos en esta casa Y nos atrincheramos Que el médico empiece a curarnos Dale, Arrow Te cubrimos Médicos en la zona Heridos a la casa A la casa, a la casa Vamos a meter la casa Light Heridos adentro Venga, venga, venga Dentro a la casa Díaz, dentro Que ahí te curas Vale, perfecto ¿Qué has visto, cabrón? Hay que subir Hay que subir Porque aquí no hacemos nada Hay caído Cuidado que hay un vehículo raro ahí ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En 2... En 2.20 Hay como una especie de barricada En el bosque Vale, copiado Gato, estamos arriba De la casa Tía Arro, os quedáis aquí cubriendo Gato Aquí estoy Vamos a revisar el campamento Oye, que lleva ya las manos No sé Ah, un souvenir Venga, vamos por aquí ¿Tienes explosivos? Sí, sí los tengo, sí Pues aquí tienes todo el tipo Uy, un oficial abatido Me gusta esto Un minuto para que explote Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado Cuidado, explosivos colocados No deberíamos, no deberíamos alejarnos más Sí, sí, alejado la otra caza La caza anterior Cuidado, hay una mina Cuidado, hay una mina en la culo de aquí O sea Sí, la vais a ver para acá Y hay un explosivo colocado Que no sabemos de cuándo Eh, comandante El explosivo ha sido colocado En menos de un minuto explota La comunicación es francesa Buenísimo Buenísimo Hagan un perímetro Lo que es esta zona Hasta que explote Cuando explote Atrinchérense Atrinchérense No se queden a la descubierta Empieza lo que es Despeje de todo el pueblo Así lo tomamos Copiado Uno de los míos Ha visto una barricada En aquella loma Perfecto Una bastante bonita Cuando podamos Terminamos de hacer todo el despeje La unidad azul Haga, no sé El despeje por algunas Dos, cuatro casas más Y se va lo que es la unidad El bloqueo debe ir Quizá toma posiciones ahí Hasta que A todo lo demás Copiado Adelante ¿Eso fue la explosión? Si alguien te ha tomado la ventana Lo confirme No se preocupe Eso fue la explosión Es tanque, tanque, tanque Un tanque Creo que le están pegando A nuestro blindado Tanque francés Tanque francés Salido ahí Adentro, adentro, adentro Adentro Arran, arran, atrás Cuidado Qué malo de mierda ¿Alguien tiene una granada anti-tanque? Negativo Eh, no Vamos a tener que metarle una granada Por la nata guardia Cuidado, este hombre está nido Dentro de la casa Sí, va a ser lo mejor Y yo me olvido aquí También te digo La casa la van a chabao, eh Aprovesar muro, aprovesar muro Aprovesar muro Ese es nuestro No la veo, eh Dale, comandante Ya Entréguese Yo a un fanci No va a querer No va a querer No, no, corre Cayó Venga, los que quedamos, ¿no? Gloria al rey Gloria al rey, comandante Comandante Cuando lo encuentres te digo Bueno, voy con usted Sí, ya, pégate Vale, ya sabemos por dónde vienen Cruzando, cruzando Estamos tomando Neyo, comandante Cúbrame, voy a soltar Vamos, rojos ¿Cómo se rojos? ¿Dónde? Vale, vamos, blue four ¿Cómo que blue four? ¿Esto qué es? ¿Bengala? Una bengala de día No sé cómo se la traen dos frases de Al final desmatáis entre ustedes, ya verás ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha dado? No sé, eh Yo me he asustado Me duele, me duele Está aquí, la casa Vamos para allá ¡Alto a la autoridad! ¡La luz! ¡La luz! No, tengo miedo Quiero meter la bayoneta a alguien A mí no ¡Delante, delante, quítate! ¿Eh? No, farsa el alma A por qué al final sí Al final sí que había un francés ¿Pero dónde está? ¿Roshe? Dime ¡Granata, granata! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Que somos tuyos Está tirando usted, la verdad ¡Granatelos! Ahí viene otra ¡Salde ahí, salde ahí, salde ahí, salde ahí! ¡Se la come! Igual es de humo Es de humo, es muy normal Vale, que alguien suba Que no sabemos si está muerto el francés ¡No veo nada, no veo nada! ¡Gracias, que huele una! Pero no huele nada Que nos vamos con nosotros ¡Vaya, va, 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 va Que no, que es de humo otra vez Que no, que es de humo otra vez Que no, que es que no me entero No tiréis más granada, anda ¡Granatelos! Que ya verás cuando tengamos que cruzar por el puente Sin humo Pues seguimos avanzando Veo el puente ¡Han matado uno! ¡Han matado uno! ¡Han matado uno! ¡Felicidad, felicidad, matado uno! Venga, vamos para atrás ¡Han matado uno! Para el frente, al frente, al frente Eh, ya me he puesto cubierto Me cargando Sí, ya no sé qué hay Lo acabo de escuchar Uy, que bien hablan los franceses en inglés Hola, ¿hay un médico en la zona? No, el médico está atrás Tengo que ir a Díaz Déjalo, no sé el karma A mí no me levantaste, Díaz Uy, estás muerto, Díaz, no te puedo salvar, lo siento Lo siento, Díaz, te han roto todo ¡Mangitraven! ¡Mangitraven! Creo que no va a tirar los barros también Ay, yo tengo que robar ¿Estás bien? No, no voy a saltar ¡Nalos! Se van a bajar todo un tío ahí, se me ha cruzado ¡Nalos! Seguramente ¡Ajá! ¡Mana, ¡Nichtjeres! ¡Díaz, aliado, aliado! ¡Atala, aliado! ¿Qué, tío? ¡Yeah voy! Me tocó traerme otra cosa Llegué acá Uh, aquí te ha salvado No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aliado! Pero hay alguien alemán ¡Un kartoffer! Si, mira... No, no... ¡Quieta! ¡Poco úsalos! No voy a hacer mucho a mirar al que pille Esta no se abre Pues esta sí Che, cuidado, ¿qué estás haciendo? No, tampoco se rompe ¿Pero por qué este es buena rompecoza? A ver si puedo entrar por la ventana ¿Y para qué están las puertas? ¿Pero qué queda más épico, la ventana o la puerta? Depende, sin música de fondo no queda nada épico Vale, vienen a buscarnos Eh, aquí no ha venido nada Vamos chicos, vamos, vamos Vamos Licos, que nos vienen a buscar Ya hemos terminado Licos ¡Gracias!